Oficiales de la policía trabajan en la escena del asesinato de dos jóvenes de 23 y 28 años de edad. Ambos fueron acribillados a tiros dentro de este vehículo por gatilleros que se movilizaban en motocicleta. Menos de 24 horas después, la policía atiende otro asesinato. Es el de un hombre con antecedentes por tráfico de drogas. En el sitio, los gatilleros dispararon en más de 20 ocasiones. La frecuencia con que sucede este tipo de asesinatos tiene atemorizada a la población. Ya no se puede andar con tranquilidad en la calle porque en cualquier momento puede uno ser víctima de uno de estos enfrentamientos entre pandillas. En respuesta, más de 300 oficiales fuertemente armados fueron enviados a patrullar las calles en los sitios más conflictivos. Durante las primeras 24 horas, las autoridades detuvieron a 60 personas, algunas con órdenes de captura y decomisaron 50 motos y varias armas de fuego y cuchillos. El ministro de Seguridad supervisó los operativos. Bueno, indudablemente los últimos 20 días tuvimos un problema en homicidios, que aunque son de múltiples motivaciones y en todo el país, no todos tienen que ver con el tema de ajuste de cuentas, venganza o narcotráfico, solo una parte, pero la idea es generar seguridad, evitar de que se den delitos contra la propiedad y homicidios. En lo que va de este año se han registrado 380 homicidios. En el 2018 fueron 585, o sea, más de 11 asesinatos por cada 100 mil habitantes, lo que las Naciones Unidas considera una epidemia. Las autoridades han advertido que mantendrán una mayor presencia policial, especialmente en aquellos sitios considerados conflictivos. Pero la propia policía ha reconocido que detener la expansión de las bandas de narcotraficantes locales es una tarea difícil, no solamente en Costa Rica, sino en toda la región centroamericana. En San José, Costa Rica, Héctor Guzmán, Univisión.